Hola, mi nombre es Ramiro González, soy cantautor de La Rioja. Quiero invitarlos a la próxima Peña de Cosquín, el próximo 17 de septiembre. Vengan porque es una fiesta hermosa, donde el pueblo cobra vida nuevamente, como en el verano, en la época del festival, y es una celebración magnífica. No se lo pierdan. Gracias por ver el video.